Hola mi gente, antes del rap quería comentarles que por fin está arriba el sexto álbum de los rap tributos anime, el link va a estar abajo en la descripción, recuerden seguirme en Spotify y escucharme música sin interrupciones, y ahora sí, vamos con el rap! Mi nombre es James Howlismas, soy conocido como Logan, el destino puso de por vida en mi cuello una soga, que me ahoga y me sofoca por mis poderes mutantes, me marcó una tragedia cuando solo era un infante, vi morir a mi patria adoptivo y estallé en cólera, tiniendo de sangre mis manos y la cruel atmósfera, escapé de casa junto a mi hermano con el cual, tuvimos que protegernos siempre contra todo mal, pasamos los días en medio de violencia y guerra, apatía sin remedio que a nuestras almas se aferra, hastiado de esa vida suicida busqué la paz, entre las montañas tuve lo que no viví jamás, un amor que alivió los golpes, que el ayer me dio y que me hizo actuar como torpe, borró mi soledad y deshielo la frialdad de mi ser, me enseñó a dejar atrás el odio y a renacer, era feliz en la que pude a su regazo y detenerla cada noche entre mis brazos, mas por venganza mi hermano me robó la felicidad y mató a quien más amaba en un acto de crueldad, era mi garras, la fuerza de tres mil amarras, ferocidad que la injusticia del desgarra, hoy esta arma X vencerá a todos los villanos que me quieran enfrentar, era mi fuerza, la que en situaciones adversas, no cree ganar y el adamantio me refuerza, ay no, existirá un solo rival, el que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal, y ahora Víctor totalmente preso de la ira, dispuesto a arrancar sus sesos cuando lo tenga en la mira, lo encontré en un bar y no dudé en enfrentarme con él, pero lamentablemente ya no estaba a su nivel, vencido, vayé sin dirección, mientras en mi corazón se anidaron el dolor, el odio y la confusión, secado por las ansias de poder decidir mal y terminé siendo un sujeto de prueba experimental, engañado por striker casi borra en mi memoria, mas mi cuerpo de adamantio infacil derroto a la escoria, escape del lugar y en una extraña situación, mis entrañas se apretaron por una dura traición, la persona en quien confiaba y amaba me hizo daño, y aliada con striker prepararon un engaño, mas luego me di cuenta de que fue manipulada, de que aquel canalla tenía a su hermana encerrada, decidí ayudarle a rescatarla y tras una sangrienta batalla logré liberarla de aquella prisión, tuve que hacerle frente a Deadpool de forma violenta, y con la ayuda de Víctor logramos su rendición, regresé al lugar y vi que Kaino estaba malherida, y por estar distraído striker disparó sin más, una bala en mi cabeza que no me quitó la vida, pero borro mis recuerdos sin poder volver atrás, serán mis garras, la fuerza de tres mil amarras, pero ciudad que a la injusticia bien desgarra hoy, esta arma X vencerá, a todos los villanos que me quieran enfrentar, serán mi fuerza, la que en situaciones adversas, no cree ganar y el adamantio me refuerza, ay no, existirá un solo rival, que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal, desorientado perdido entre mis lagunas mentales, con la impaciencia y la rabia que se caía a raudales, me uní a los X-Men por la posibilidad, de recuperar mi memoria y enfrentar la verdad, y aunque mis recuerdos no volvieron sin mis sentimientos, me enamoré de quien más no sirvieron mis intentos, en aquel lugar encontré una familia, hice lazos, amigos con los cual pasar mis triunfos y fracasos, envuelto en una guerra contra el poder de Magneto, mi esqueleto de adamantium fue vencido por completo, sortié miles de retos y a todos me sobrepuse, tenaz como una bestia que sus caminos conduce, mis garras afiladas combatiendo al enemigo, todo para proteger los vínculos con mis amigos, las dos poderes de Jin se salieron de control, pues su fuerza destructiva equivalía a la del sol, no había nadie que pudiese detenerla, solo yo, por mi cuerpo de adamantium y mi regeneración, me acerqué hasta a la persona que amaba y le dije adiós, destrozando con mis garras su vida y mi corazón, serán mis garras, la fuerza de tres mil amarras, verosidad que la injusticia bien desgarra hoy, que esta arma X vencerá, a todos los villanos que me quieran enfrentar, serán mi fuerza, la que en situaciones adversas, logré ganar y el adamantium me refuerza y no, existirá un solo rival, que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal, y no, existirá un solo rival, que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal, y no, existirá un solo rival, que pueda contra Wolverine el guerrero inmortal. Gracias por ver el video